¿Nos puedes decir cuáles son tus impresiones del partido ante Estados Unidos? Bueno, la verdad no tengo palabras, yo creo que es un momento difícil porque sabemos que pudimos haber hecho mejores cosas en el torneo, pero estoy muy orgullosa de todo el equipo porque en este partido sin duda sacamos todo el coraje que teníamos dentro y pudimos darle a la afición un pedacito de lo que sabíamos que teníamos en nuestro equipo. Es mi próxima pregunta, ¿qué enseñanzas les ha enseñado a participar en este torneo? Yo creo que los aprendizajes tienen que ser gigantes, es una lástima, la verdad que los resultados del torneo porque sabíamos la capacidad del equipo, pero mínimo yo y yo sé que el resto de las compañeras y las que vienen detrás no vamos a dejar de hacer que esto siga creciendo y poner a México donde se debe de estar. Muchas gracias.